Pero gracias a Dios se nos abrió el arco y pudimos hacer goles para que queden los tres puntos acá. ¿Pudieron jugar, pudieron trabajar, pudieron mantener la pelota por lo menos en gran parte del tiempo? Sí, el técnico nos pedía que lo manejemos, sabiendo que teniendo la pelota nosotros, ellos no iban a hacer daño y el espacio iba a estar y íbamos a poder convertir. ¿Te tocó hacer dos goles importantes para el equipo? Sí, gracias a Dios venía errado con el arco y bien ahora que se me abre, estoy muy contento. ¿Trabajo, perseverancia, espera? ¿Qué ha pasado por tu cabeza cuando tenías tantas oportunidades y por ahí no podías convertir? Sí, los domingos después de errar me iba triste a mi casa, pero gracias a Dios tenía el apoyo del técnico, de los compañeros, de mi familia, de mi hija, que eso me daba fuerza para seguir y poder convertir cuando me toque. Escobar creo que va encontrando de a poco el equipo, con la llegada de Murúa, ¿se te hace un poco más fácil a vos? Sí, los chicos que vinieron son de otro nivel, por eso tenemos que mirarlos y aprender de ellos. Escobar está encontrando el equipo que él quiere y lo lindo que al que le toque puede hacer cualquier función. Gracias. La verdad estoy cómodo, me adapté rápido, digamos. Tenemos jugadores de buen pie, que juega bien, el técnico trata de jugar al fútbol, así que contento por eso. ¿Cómo llegas a Vicuña Maguino teniendo en cuenta que para nosotros es la primera vez que hacemos una nota contigo para que la gente te vaya conociendo? No, no, yo me habían ofrecido acá, venía a jugar la liga belvillense y bueno, salió para venir acá, entonces me pareció que era buena la idea, así que me vino para acá. ¿Qué te parece la liga, en este caso la liga de Río Cuarto? Sí, yo por ahí no conozco mucho, pero lo que he hablado, compañero, conocido que tengo, dice que es una liga muy competitiva, así que por eso mismo decidí venir para estos lados. ¿Te vas encontrando, digo, es tu puesto habitual o has venido cambiado? No, no, yo soy centro delantero, digamos, pero viste, por ahí jugando 2 de 9, con Rodri que tiene mucha movilidad, se me hace más fácil, digamos, entonces por ahí no podemos tirar para el costado también, así que bien. Un triunfo importante para la parcialidad tricolor, para el equipo y bueno, para todo el grupo, que bueno, de alguna manera había algunos partidos que no se le daban, ¿no? Sí, sí, nosotros sabíamos que necesitábamos ese triunfo, porque veníamos haciendo partidos buenos, que tranquilamente lo podíamos haber ganado, pero no se nos dieron, entonces nosotros sabíamos que hoy teníamos que sacar los 3 puntos del local, que no podíamos seguir regalando puntos, así que contento por la victoria.